cinco años jugando y por fin por fin hemos podido probar el rol de sniper en este vídeo vamos a hablar de la experiencia de widget como sniper durante unos pocos meses partiendo de que no tenemos ni idea de cómo jugar este rol ni somos expertos en mecánica new grades vale el rifle en cuestión es el aac t10 de action army una réplica del yae 700 y la magia viene cuando se le ponen ciertos polvorones navideños que hemos podido conseguir desde varias tiendas han sido quimera de barcelona tiendas ranger y airsoft levante que es una nueva tienda que tenemos aquí en valencia por desgracia en este caso no basta con dejarte los dineros para que el rifle funcione de maravilla así out of the box aquí debes de tener un mínimo de conocimientos sobre piezas y componentes para aplicar los upgrades correctamente como tenemos nula confianza en nosotros mismos en este aspecto y como nos da pereza emprender un viaje en el milenario conocimiento sobre snipers que solamente algunas personas han logrado alcanzar hemos decidido encargarle esto a nuestro amigo bosco básicamente se ha encargado de todo ha pedido los upgrades los ha puesto ha limpiado el rifle lo ha cuidado ha dormido con él y le ha hecho otras cosas que son algo más privadas pero que han dado buen resultado por cierto bosco ofrece estos servicios para vuestros rifles no es broma le podéis contactar a través de la info que os dejo en la descripción o a través de eso levante pero eso ya es cosa de ellos ahora vamos a recapitular sobre nuestras aventuras con este rifle vamos a empezar viendo el rifle de serie out of the box como se dice a pelo sin chuchas pasamos el crono para el rifle de serie con cero veinte no pero 20 ahora con cero veinticinco vale de serie no vale para nada ahora no ha salido he cerrado tanto el hop que no ha salido entonces le quito un clic ahora vale a martillo y ahora han salido dos está puesto el hop al máximo para que deje salir la bola dios mío no tiene chicha para levantar cero veinte el hop ahora está puesto para cero veinticinco antes estaba puesto para cero veinte bueno la conclusión es muy simple va flojo ya está que es muy buena base ya lo hemos visto es compatible con marui no con todos los aficiores de mar y lo bueno que tiene el vsr mar hoy es que sí que puede jugar nada más sacarlo de la casa en distancias cortas o incluso como un fusil va muy bien hay mucha gente que juega con el vsr de marui con esto no puede jugar o sería es es un rifle que comprar para modificarlo sí o sí este rifle también es cierto que lo tenemos desde antes del verano hemos estado haciendo pruebas desde entonces los que están llegando ahora a españa ya se ve que vienen con una potencia superior creo que nos dijo un chico el otro día la semana pasada a 540 creo que le estaba dando o sea que ya le han subido por lo menos la potencia es que claro con esto que vas a hacer ccv sí fenomenal pero pero aquí tenemos por una parte ya es 700 de action army y aquí tenemos el vsr g-spec de marui porque cogimos este rifle para upgradear realmente es la misma los mismos internas el vsr es compatible 100% con estos pero parece que obviamente este aunque parezca mentira aguanta más que el de marui el gatillo aguanta perfectamente de serie 500 cuales repítelo tío que te ha salido ahí en la relación la diferencia es que este de serie el gatillo y el cilindro aguantan 550 fps sin problema porque el otro que está guardado le hemos dado mucha caña ya esa potencia y el de marui de serie no está ni mucho menos preparado para aguantar eso vamos a hacer unas pruebas de tiro aquí tenemos 25 metros desde donde está bosco hasta donde está el container simplemente para ver unas pruebas mínimas de presión de precisión a esta distancia va bien después de una persona sin problemas recta va a esta distancia vamos a hacer unas pruebas con el rifle de serie el negro distancia 30 metros 025 6 venido arriba a ver te compras un sniper para 30 metros a esto si es que esto lo hace mi pistola hay quien sí prueba de tiro 30 metros con el rifle de serie peso 025 bueno fin llegar llega con poca fuerza como podéis ver va a 210 fps con qué réplica hace 30 metros con cualquiera vale vamos a venir más arriba más lejos 45 metros pero 25 aquí hay que corregir así una pistola llegas de sobra entonces está haciendo over hop ya para llegar a 45 metros realmente puedes jugar con él de precisión no va mal tiene una agrupación buena pero quién va a querer jugar yo no lo voy a 200 fps con este rifle a ver se ha picado está picado sí ok creo que ha quedado claro lo que muchos ya sabéis que este rifle de serie se queda eclipsado por cualquier réplica semiautomática que saque una distancia de 40 o 50 metros por suerte esta es una de las muy pocas pegas que le hemos encontrado al rifle y es que bosco puso los upgrades en otro rifle idéntico a este negro que habéis visto y aunque desde el principio funciona guay el proceso de pruebas en dianas y en partidas nos ha llevado meses y hemos querido probarlo bien en nuestro canal secundario vais a tener un vídeo extra donde bosco habla de forma más extendida sobre los upgrades y donde se ven todas las pruebas de tiro yo aquí os voy a hacer solamente un resumen de todo eso por lo tanto los upgrades que hemos instalado han sido los siguientes cañón crazy jet de 428 milímetros de maple leaf cámara de action army para vsr gomas de hop up super de maple leaf una de 50 y también hemos querido probar con una de 70 nube de impresión 3d guía de muelle de 7 milímetros de acero de action army muelle m 165 de maple leaf pistón azul de action army cargador adicional original de action army y 4 barrel spacers de action army también que finalmente bosco optó por no poner pero que en realidad puede mejorar aún más el rifle y no lo sé a ver esto es impresión mía llámame loco no sé pero conociendo el patio de porteras que es el airsoft y siendo esto internet al fin y al cabo me imagino que tras haber dicho yo toda esta lista habrá alguna persona que tendrá una imperiosa necesidad de corregir algo de aportar o de comentar su punto de vista ok así que os invito no que demonios os suplico que si tenéis algo que decir sobre los upgrades que hemos mencionado y sobre si son adecuados o no os veáis el vídeo entero y luego dejáis un comentario bien constructivo y nos contáis qué tal y por favor no le pongáis bilis que esto no es facebook que aquí solamente queremos memes y chistes de mierda sabes que ya le hemos encontrado utilidad al cargador de mí esa es la idea en realidad es para un cargador de verdad es para meter uno de repuesto aquí dentro lo que pasa es que yo pienso que es muy incómodo el tener que sacar este cargador de a mí sacar el cargador quitar este vuelvo poner el nuevo es un poco rollo bien teniendo los upgrades ya instalados decidimos empezar probando el rifle sobre un contenedor de metal y sobre mí mismo a ver si nos atravesaba y tal 0.45 geoff está a 90 metros llegan fuerte a ver las bolas llegan con mucha fuerza yo lo que haría sería otro día a probar con adiana ponte a 100 metros 7 8 9 10 ahora está tirando a 100 metros y no me está dando en todo el culo tío y nada todo bien aunque en realidad lo primero que hicimos fue pasarle el crono hay que tener en cuenta sobre todo para los que estáis empezando que estos rifles que no creéis dispararán a mucha potencia y de cerca pues pueden hacer bastante daño así que tener cuidado esto es una esto es una puta maravilla pero ahí se ha ido un poco más pero muy estable puedo jugar a cero metros 0 20 512 516 en este caso tenemos la tabla de la cac de la cordoba airsoft club que estamos tirando con cero 20 y nos ha dado 517 fps con 2,49 joules está entre el 2 el 515 y el 520 2 4 6 2 5 1 está en margen con 0 20 está dentro del rango como recordamos que aquí en españa máximo es 550 fps vamos a hacer la prueba ahora con 0 30 4 30 seguimos teniendo el hop ajustado nos vamos ahora a la tabla de 0 30 429 2 con 57 julios entre 252 y 258 vamos al de abajo cuántos fps es 429 de momento está bien la cosa 0 45 95 pero vamos al menú vamos por el culo de la de 0 45 vaya ostia pega donde la has dado 3 30 es normal que baje tanto si 3 35 está bastante estable la verdad con 0 45 ha bajado de 510 a 335 si es normal seguimos a ver porno 0 45 335 fps es 2 35 julios verdad 335 vale pero no entiendo que no porque el tope son 550 fps en españa el máximo que puede dar son la parte amarilla seguimos dentro del ratio amarillo ha dado 235 de julios es decir si hubiese dado por ejemplo 286 julios estaríamos fuera del rango de un sniper es decir estaría dando más potencia de la que toca y lo siguiente fue hacer test del rifle eucladeado en dianas en este caso nosotros fabricamos un soporte casero para poner unas dianas de tiro a distintas distancias las medimos más o menos con telemetro y bosco les disparó apoyado en una mesa 80 con 8 metros es la distancia a la que será diana ahora mismo es que el viento es una salvajada ahí el viento se nota un montón en el final del trayecto de la bola como pegar canales que cae de viento y la gira ahora justamente los últimos cuatro disparos que ha parado el viento está apuntando al centro de la viento ahora mismo tenemos 24 por hora de viento según el móvil estamos a 80 metros y le estás dando una diana de 70 por 70 una persona sería como la diana y la base de la diana más grande la diana mide unos 60 o sea el todiviancho no es como una persona estarías haciendo bastantes blancos un jugador bueno un jugador también se está moviendo etcétera pero probamos en vez de a 80 a 800 yo probaría 90 90 con 6 metros esta estadía en el container azul tenemos una humedad de 72% y un viento que ahora ha cambiado que antes estaban 22 de 19 kilómetros por hora a partir de 20 una partida ya es jodido jugar bastante jodido jugar yo juego con más pero es bastante jodido como habéis visto se ha tratado unas pruebas muy simples sobre una diana que equivale a lo que sería el torso de un jugador y es que lejos de pretender hacer un test totalmente milimétrico y profesional lo que buscábamos aquí es poner a prueba el alcance efectivo del rifle y sobre todo ver si podría usarse en condiciones de viento porque ese día creedme que le dio por soplar bastante la respuesta es que sí podemos tener un alcance efectivo de 100 metros o incluso un poco más sin problema pero pecando de algo de overhop que básicamente quiere decir que el hop up tiene que levantar bastante la bola al final del vuelo para que llegue a dar el objetivo pero desde luego yo con lo que más he alucinado es con lo mucho que puede llegar a fastidiarte el viento porque mirad cuando no soplaba nada el viento Bosco pudo hacer varios blancos seguidos a 100 metros ok la prueba final va a ser a 100 metros ¡Nos vemos! ¡Suscríbete para handlar el変 также ! ¡Suscríbete al canal! testenos atento ¡Suscríbete! 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 Está muy bien, tío. ¿A 100 metros? ¡Joder! Con el idea que hace hoy... Ok, hemos visto que el rifle con upgrades cumple de sobra, pero todo esto cambia según el contexto. ¿Qué pasa si cambiamos a Bosco tirando a una diana desde una mesa por Wizard Inexperto tirando a jugadores que corren en una partida? Pues lo que pasa es que le costó mucho hacerse a ello y en alguna ocasión le llegó incluso a desesperar bastante. Pero hay que decir que aún así consiguió algunas eliminaciones. Buena, buena, buena. ¡Buena! ¡Sanitario! ¡Ah, está escondido! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Toma! ¡Ah, está escondido! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Toma! ¡Hostia! Por cierto, tuvimos el placer de conocer a Pedro, un jugador que llevaba este mismo rifle, pero con menos upgrades. Y nos sorprendió porque resulta que para jugar en un campo de tamaño medio, como es Sector 4, no le hacía falta más. Le servía de sobra. ¿De qué equipo eres? El Soutim. Soutim. El Uralde lo único que tiene es el muelle de 500, que lo traen ahora nuevo, las versiones nuevas para jugar en Europa. Y lo único que tiene es el sistema de la goma lisa del Hop-Up. Lo demás es todo de casa. Lo único que hay que cambiar es el cilindro porque viene de plástico. ¿Tú la cámara del Hop se la has cambiado? No, la cámara del Hop es la misma. La sigues siguiendo en el lateral. Nosotros, la pestaña está en este lateral, ¿no? Sí, ok. Yo la tengo aquí. Aquí se aprecia la pestañita. Como un VSR-10. Nosotros no lo tenemos. Nosotros lo tenemos y tenemos que acceder con una llave Allen a través de lo del cargador, quitarlo. Tenemos un rifle con bastantes subgrays. Y que el jugador es un paquete. Y tenemos un rifle con los subgrays justos para jugar aquí, porque aquí no vas a disparar a 100 metros. Aquí disparas a 50-60 metros y te va recta la bola y ya está. Pero Juan Vinalesa ya ha hecho distancias muy largas, ¿eh? Los subgrays los pones... Tú te pones el límite, realmente. Es tu bolsillo, tú pones lo que te da la gana. Pero, ¿cuál es el límite de lo realmente necesario para un sniper? Joder, va súper recta, ¿eh? Correcto. A mí me está haciendo un overhop de la hostia hoy. Las conclusiones son, una, el rol de sniper no me gusta. A ver, no es que no me guste. Es que siempre hay alguna pega con la que dices, joder, esa bola, ¿qué ha pasado? No saber interpretar bien el viento, no interpretar bien la distancia. A ver, ¿me lo he pasado bien? Sí, me he divertido muchísimo. Pero no es el rol para el que puede hacer que el airsoft me guste más. Para eso me quedo con el DMR. Este rifle vale en torno a los 270-280 PVP sacado de la caja y le has metido 150 euros en upgrades. Total, unos 430 sin contar el visor porque damos por hecho que eso tienes que poner al rifle que te compres. ¿Cuánto cuesta el rifle en off-bridge de serie? La gente se equivoca mucho. En la web pone que vale 400 dólares, pero no vale eso, o sea, no es el precio final. Siempre tienes que ponerle algún cargador extra y el problema viene cuando te lo traen a España, por ejemplo, que el rifle si pides el muelle para jugar a 550 y dos o tres cargadores te sube a 700 euros con impuestos, IVA, aduanas y de todo. El rifle te va a costar 700 euros sin mira. Entonces, lo que estábamos buscando en este caso era un rifle que hiciese 80 metros efectivos que los está haciendo General. Y más. Y más, si las condiciones se dan, y que no llegase al precio del rifle de Novrits. Lo bueno de este es que el gatillo es el de serie, que está aguantando sin problemas. El Seat del gatillo está intacto. Todo lo que es el cilindro es de serie, palanca de serie. Y algo muy importante, no le hemos puesto barrales preses porque lo queríamos probar de la forma más económica posible. Solo lleva MCAP, que lleva de serie, que es un plastiquito que aguanta un poco el cañón. El rifle de Novrits tiene mejor acerojado, la guía del acerojado es más suave, tiene un poco más de agrupación el rifle de Novrits, pero en distancia es lo mismo. También, un dato muy importante, los VSR siempre tienen un poco de overhop, la parábola que hace la bola hasta llegar, por ejemplo, a los 90 metros. El rifle de Novrits es un láser, va recto sin overhop ninguno. Puedes jugar con el a 70, 60, 40, 80, 100 metros, que no tienes que tocar el hop. Este tiene un poco de overhop, si juegas, como es el caso de Wizard, que ha jugado a distancias de 50 metros en otros campos, sí que tienes que tocar un poco el hop. Y si juegas a 100, pues tienes que moverlo un poco más por el tema del overhop. Pero no da ningún problema, o sea, la precisión es más o menos la misma, la distancia es la misma, por un precio bastante menor. Y a mi modo de ver, un cuerpo mucho más bonito que el del rifle de Novrits. Una de las pegas que le he visto es, una, tantos tornillos, hemos tenido que apretarlos al menos una vez. Sí, y se ha perdido alguno. Y otra, no me gusta el diseño, que sí es muy fiel a la realidad, de este cargador dummy, que cuando salgan los vídeos, veréis que yo juego sin él. Es un compartimento. Es un juego que no llega a ninguna parte. Simplemente queda feo y ya está. Queda feo. A mí me gusta, por ejemplo, yo sí que lo uso cuando juego, porque por estética me gusta más, pero no sirve para nada. Para nada. La mira, hemos dicho ya que era una Vector Optics en algún momento. Sí, es la Vector Optics, el modelo Grizzly. Yo tengo tres iguales, es la que mejor me ha ido y la que más me gusta. Talía de precio y estás contento con ella. Yo he jugado las partidas con ella y la verdad es que una maravilla. El tema de los Ucrates, no es muy difícil ponerlos. Sí que hay que tener algo de mano, porque es muy importante que este rifle, al llevar varias piezas de serie, estén muy bien engrasadas y todos los tornillos estén bien apretados. El acerrojado estaba muy bien, porque se han usado las grasas correctas, tanto dentro como fuera. Luego, el tema del hop, es un poco delicado de ajustar, porque la cámara de Action Army es una verdadera pasada. Pero hay que tener un poco de ojo al montarlo todo, porque es delicada. Hay que ajustarlo todo bien para que tire bien las bolas, porque el problema que tiene este rifle es que de serie, si tocas mucho el hop, no tira las bolas. A lo mínimo que lo toques, ya no escupe la bola. Pero con la cámara de Action Army se ha subsanado ese problema, se ha quitado la leva de fuera y ahora la regulación es por dentro con llave Allen. Es un poco más engorroso, pero bueno, la precisión que se ajusta es mejor que los clics de fuera. Esto luego que he hecho es pintura acrilón verde y negra, entonces con esponja bastante porosa. ¿Con Bob? ¿Bob esponja? En las zonas negras ponerle verde de desgaste con esponja y en la zona del cañón y en las zonas marrones ponerle negro también con esponja. ¿Tú serías más de gastarte pasta y comparte un Nobridge? Si estuviera esta opción y estuviera rifle de Nobridge, después de haberlo probado los dos, creo que me decantaría por este, porque tengo ya muchos snipers en casa. Y aparte, no hay tanta diferencia entre los dos. Y este es unos 300 euros casi más barato. Yo pienso que, una, hay que probar antes de comprarse un rifle de estos, si te lo pueden dejar adelante, y dos, hay que tener muchísima paciencia. Posiblemente, si vaya jugando, si voy jugando a lo largo del tiempo con este rifle, pues vaya mejorando. Aún no estoy acostumbrado a este rol. Desde luego, esto ha sido una experiencia. Queda claro que el rol de Sniper no nos define, ni es el que más encaja en este canal, pero es que probarlo nos ha permitido ver el hobby con otra perspectiva. Dejando aparte las bromas y el tema del cuñadismo y todo eso, es digno de admiración que algunos jugadores extiendan sus conocimientos sobre el Airsoft desde el campo hasta el taller y los upgrades. Siendo, el caso de los rifles de Sniper, un mundo realmente complejo y que pide suma paciencia. Ahora bien, de cara a la creación de vídeos, y en esto sí que voy a opinar personalmente, porque soy quien los ha editado básicamente, este rol tiene un carácter distinto y manteniendo siempre el respeto por aquellos snipers que dan un buen juego en la partida, de cara a vídeos, este rol puede resultar en ocasiones individualista, por desgracia a veces algo ególatra e inevitablemente acusativo hacia el jugador enemigo que se ve a través de la mira o de la cámara. Cosa que se aleja bastante, por no decir totalmente, del tipo de experiencia que yo deseo documentar en este canal. Lo que quiero decir es que tu rifle de Sniper puede tener mucho dinero en upgrades y puede ir muy bien, pero al igual que en otros roles, que la partida salga bonita depende en última instancia solamente de tu actitud como jugador. Pero en el rifle este, ¿la abuela llega con fuerza o cómo llega esto? Sí, sí, recuerdo que la vez que la probamos, que estaba tirando aquí 150 clavados, disparamos desde la zona de containers y mira cómo dejamos la chimenea, tío, la doblamos de la hostia que pega. Joder ya ves. Sí. Está ahí. El AAC-T10 de Action Army, un rifle con toques modernos y realmente cómodo, una buena base para upgrades similar al VSR de Marui y una invitación a que descubras lo variado y distinto que puede llegar a ser este hobby y lo veas desde un punto de vista más amplio. Como ya he dicho, tenéis más contenido sobre este rifle y sus upgrades en el vídeo de nuestro canal secundario. Y aprovecho para decir que pronto vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. Las cifras no son lo más importante, pero sinceramente nos hace felices llegar a este punto y de verdad da gusto ver todo vuestro feedback y apoyo en YouTube y en Instagram. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao. ¿Qué color? Rosa. Un pink, ahí, chillón. Podríamos pintarlo. Es como es un pink chillón, ¿no? Es un pink. ¿Por qué no sale a Bosco jugando con el rifle? Tantos niple, tantos niple, tantos niple. Y luego no juega. Luego no juega. La puedes poner aquí. Así. La pones así. ¿Y qué? ¿Esto qué es? Vale. Pegas un tiro con la abeja, tío. Charrano se subió. Charrano se subió. Charrano se subió. Charrano se subió. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Charrano se subió. ...